Bueno, interesantísimo combate de esta segunda semana de liga, let's go, vamos a por los 45 combates y uno de los combates elegidos de esta semana ha sido este, bueno más que elegido ha sido propuesto, amablemente, bajo pena de punción de este game, mi hija, mi campeón, de combate bien, 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 bien caliente, vamos a ver, primeras, esta primera victoria para Guillermo Enjas, abusando, usando hacks, usando todos los especiales del game, que no llego, buena estampada, muy buenas, ahora sí que la rollo, claro, a él sí que te dejas que le de un driving back, vale, vale, muy bueno entre el level 2, vamos a ver si le continúa bien, muy bien, me parece súper bonito esa continuación del level 2 de Chulip. Ah, ese con el puñetazo de cardenal en las pinillas, rastrero para ganar, para ver un buen combate, todo se ha dicho, pero claro, conmigo terminas de manera muy bonita, espectacular, eh, ya veo, ya, como van aquí las cosas. Muy bien, 1-0 para Guillermo Enjas, no se le hace una fase, sí que le come el driving back, muy bien, es un level 1, muy bonito, ah, que chulí, me parece un personaje súper divertido de ver en el streaming, ahora sí que cazo con el driving back. la verdad que en nuestro canal de telegram tenemos posiblemente dos de los guiles más ofensivos de todo el juego, sois guiles extraños, que además soy tercero de la espalda. Y primero de Xbox, es grandísimo, bienvenido daño, aportando como siempre. Gracias por aportar el, tu cartelito que le ha tapado la cara a la chulí de Scorpion, muchas gracias por ese cartelito. Nada, nada, apoyando. Chiclana contra topenital. Sí, ya veo, sí. No, por lo menos es Andaluz contra Andaluz. ¿Ves qué guay está ya de las banderitas? Para el top 8. Para el top 8. 2-0 que pone Guillermo Enjas. Los dos los traje originales, eh. Sí, sí. No, 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 Scorpion lleva el, sí, estoy aquí. Ah, es verdad, es verdad. Pero el color sí lo hacemos. ¿Sí? Pero es como... Hombre. Pues... Lo mata, o sea. No, no, pero lo hace mucho a poco. Sí, sí lo mata, yo creo. Ah, tiene level 1, vale, vale, vale. Es el primer round. Uy, ¿no ha matado? Me he equivocado, pero vamos. Sí, sí. Ahora, digo, ahora, ahora que te ha matado. Madre mía, no, no le alcanza nada. ¿Sabes que yo hoy puedo dormir tranquilo? ¿Por qué el gancho? Le gana un combate a Guillermo Enjas. Pero tengo claro que se ha dejado, porque está muy feo hacerle seis perfeitas. Madre mía, qué preciosidad, qué preciosidad. Madre mía, qué preciosidad. Mira, ya he estrenado el botón, mira, he estrenado el botón de guardar los clips rápidamente. Qué preciosidad. Madre mía. Madre mía. Bueno, ahora sí que lo estampa y lo tunea. Vamos a ver. Y lo mata, eh. Level 1. No lo mata, ¿por qué? Vamos a ver que continúa bien. Y tu level 1 precioso también. Mira, otro que vamos a guardar. Qué bueno. No salte. No salte. No salte. No salte. No salte. Ahí cabía otra, Flasky. Sí, sí, cabía otra. No salte. No salte. Nada, ¿y? Dale, Es sí. No salte. Lo hagas. Así que lo pido. Lo pido lo pido. Alja, es también. Lo puedo hablar. En el estécleo. ¡Gracias!